Hoy la cosa no va de reciclaje, va de decoración Vamos a decorar este marquito de fotos de madera Por cierto, yo soy Marivy González y esto es el Rincón de Ángela Utilizando este molde de PVC y porcelana fría Vamos a crear una decoración para las esquinas del marco Como podéis ver he hecho una bolita con la porcelana fría Y la estoy aplastando en el molde He elegido una especie de medallón en forma cuadrada Una vez que esté bien aplastada, sacamos la porcelana fría del molde ¿Veis? Voy a ponerlo en la esquina De la misma forma voy a hacer otros tres cuadraditos más para cada una de las esquinas Así decoraré las cuatro esquinas del marco de fotos Por cierto, no lo he dicho, pero podéis utilizar porcelana fría casera o comercial Da igual Con cola blanca voy a pegar cada uno de los cuadraditos en la esquina del marco Un detalle, si el marco de fotos que vais a decorar fuera redondo Pues tendríamos que elegir adornos o medallones redonditos Este cuadrado es que queda muy bien para las esquinas El siguiente paso que vamos a hacer es aplicar una capa de pintura a la tiza de color negro Como la pintura a la tiza no necesita ninguna imprimación previa La aplicamos directamente Pero en el caso que quieras utilizar pintura acrílica Tendrás primero que poner una capa de gesso sobre todo el trabajo En la madera y en la porcelana fría Pero en este caso, como vamos a utilizar pintura a la tiza, pintamos directamente Una vez seca la pintura a la tiza Vamos a pintar sobre la zona donde está la madera No en la porcelana fría Vamos a aplicar una capa de craquelador de un solo componente Ya sabéis que este craquelador va encima de la pintura Y después, una vez seco, aplicamos otra capa de pintura encima del craquelador Pero como veis, solamente estoy pintando donde está la madera No la porcelana fría Vamos a pintar con el craquelador Y a dejarlo secar un par de horas Ya se ha secado el craquelador Ahora vamos a utilizar un pincel con las cerdas duras Con pintura acrílica de color azul claro Vamos a hacer la técnica del pincel seco Sobre la zona donde hemos puesto la porcelana fría Para resaltar el relieve Toquecitos suaves, muy poca pintura Para realzar la porcelana fría Como veis, simplemente para darle un poquito de color Hacemos esto en los cuatro medallones de porcelana Y una vez coloreadas las cuatro esquinas del marco La porcelana fría Vamos a proceder a aplicar la pintura sobre el craquelador Utilizamos un pincel diferente Un pincel de cerdas suaves Y vamos a aplicar la pintura poco a poco Muy suave, sin apretar Intentando no pasar dos veces por el mismo sitio En este caso tengo que aplicar Digamos, dos líneas de pintura Porque es una pintura muy clarita Pero pinceladas muy, muy suaves Para no arrastrar el craquelador Vamos a ir dando color A toda esa zona Donde habíamos puesto nuestro componente para craquelar También quiero pintar con este mismo azul claro Las esquinas interiores Ya que creo que le dan más luz que con el color negro Pero simplemente pinceladas muy suaves Sin apretar Para no mover el craquelado Y también las esquinitas de la porcelana fría Pero ya os digo Unas pinceladas muy, muy suaves Para no mover la pintura ¿Veis? Voy pintando las esquinitas muy suavemente Estos pequeños detalles Son los que hacen que una manualidad Este bien terminada O por el contrario Sea una chapuza Hay que tener en cuenta los detalles La parte de atrás La había pintado de negro Pero veo que queda mejor Del mismo azul Que he pintado la parte de delante Así que aprovechando la pintura Que me queda Voy a pintar la parte de atrás en azul Esto ya es opcional Si a ti te gusta el negro No pasa nada Yo es para aprovechar la pintura Que me ha quedado Y porque creo que va a quedar Mucho mejor Vamos a meter el pincel Por todas las esquinitas Para que nos quede muy curioso No quede ningún fallo En la pintura Y nos queda alguna esquinita Sin pintar Ya se ha secado la pintura Y ahora para decorar Vamos a utilizar Esta servilleta tan preciosa Que tiene un montón de tonos de azul Azul, verde, lila Voy a medir el trocito Que me ocupará Para decorar esta parte Lo voy a medir Y lo voy a recortar Para pegarlo Y que quede justo Una vez recortados los cuadritos Le quitaré las dos capas blancas De detrás A la servilleta Y me voy a quedar Con la capa decorada Ya tengo preparado El papel Fijaros Lo he cortado a la medida De la zona Que voy a decorar Y ahora vamos a aplicar Pegamento para decoupage Por encima de la servilleta Para que se quede pegada Pincel ancho y plano Como siempre os digo Es muy importante El pincel Para hacer el decoupage bien Vamos a empezar Por la esquina Adaptando la servilleta A la porcelana fría Con mucho cuidadito Suavemente Pinceladas laterales Para no dejar Ninguna burbuja de aire Debajo El pincel siempre Cargado de pegamento Y de esta forma Vamos a ir pegando La servilleta Muy importante Recubrir las esquinas Y doblar la servilleta Hacia la parte de dentro Para que esa parte Quede cubierta también En la parte de detrás Del marco No voy a pegar servilleta Simplemente En la parte delantera Y en las esquinitas En los laterales Hacemos lo mismo En esta esquina Vamos a colocar la servilleta Y aplicamos el pegamento Por encima Suavemente Sin apretar Pinceladas Cargadas De pegamento Para no romper La servilleta Y las remetemos Por dentro Para que quede Bien pulido Las esquinas La zona Donde hemos hecho El decoupage También estaba Craquelada Así que se ve Semitransparente Un craquelado Por debajo De la servilleta Que queda precioso Una vez seco El decoupage Vamos a coger Una lima De uñas Y vamos a cortar El papel sobrante Vamos dando Pequeños toques Suavemente En la esquina Para ir rompiendo La servilleta ¿Veis que fácil? Pero importante Esto hay que hacerlo Con la servilleta Y el decoupage Seco No podemos hacerlo Con la servilleta Mojada Con el pegamento Si no se nos va El trabajo Al traste Con esta cera Blanca Anacarada Voy a aplicar Pequeños toques Sobre la porcelana Fría Para darle Un brillo Metálico Que le va A quedar Genial Voy a dar También Un poquito Por encima De la zona Craquelada Y lo voy a extender Con el dedo Este efecto También podéis Hacerlo Con el pincel Seco Muy poquita Muy poquita Pintura Con un pincel De cerdas Duras Y la pintura Muy extendida Vamos a dar Este toque De plateado Anacarado En las esquinitas Mayormente Y también En la porcelana Fría He utilizado Este blanco Anacarado Pero Ahora que lo pienso Podría haber puesto Color cobre Metalizada Oro Plata Bueno Podéis utilizar El que tengáis No tiene por qué ser Este blanco Anacarado Que yo creo Que con otros colores Metalizados También queda bonito Y como siempre El toque final Una buena capa De barniz Para proteger El trabajo Dependiendo De tu gusto Si te gusta Más brillante O menos Eliges El barniz Yo siempre O la mayoría De veces Utilizo El satinado Que le da Un pequeño Toque de brillo Pero no demasiado Brillante En cuanto A barnices Pues tenéis El mate El satinado El brillante Y el muy brillante Bueno Y el de brillo Cerámico Que eso ya es Un espejo Así que Como he dicho Lo dejo A vuestro gusto Y una vez Seco el barniz Aquí tenemos El trabajo Terminado Fijaros Que bonito El crack helado El decupage El efecto metal En fin Espero que te haya gustado Si es así Déjame un comentario Dale a like Y no olvides Compartir este vídeo En tus redes sociales Porque así me ayudas A que este canal Siga creciendo Recuerda que te dejo El enlace A todos los productos Que utilizo En la cajita de información Del vídeo Debajo Donde pone mostrar más Y también Un código de descuento Para que tus compras Te salgan Un poquito más económicas Y nada más Ya me despido Un beso enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto amigos